¡Hey, queridos amigos! Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Sevichurro Show! Plebes, estamos aquí reunidos porque el día de hoy... La cara de un pendejo que se me mira a la vez Pues que si lo tiene, wey ¡Ay, yo puedo molerle, wey! Plebes, el día de hoy madrugamos, cosa increíble La verdad, yo nunca me había levantado tan temprano No, no, espérate A ver Porque luego dicen, mentira, no madrugaron Y la chingada, ¿quiénes son? 8 8.42 8.42, les valoren eso 8.42, pero más el trayecto para acá Bueno, el trayecto de la casa A la casa de estos, wey De la casa de estos, wey, para acá Si me levanté, wey, casi a las 7, wey Como a las 7, más o menos Me siento bien desvelado, por eso no me quito los lentes, wey Wey, tienen que valorar eso de mi parte Normalmente, ¿quién no te despierta, wey? Yo Normal A las 11, 12 Ha habido casos que a las 2 de la tarde, eh Ha habido casos Ha habido casos Yo normalmente me levanto también como a las 11, wey Pero como que se le nota mal, wey Porque de tanto está acostado, se hincha por el cuerpo humano No, 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 como ya estoy en el gimnasio Es que dicen que el cuerpo humano se compone del 80% de agua, ¿no? Y yo sí, está inundadillo Es 92% Bueno, pues el video del día de hoy Para que lo entiendan y para que se lo vayan sabiendo Vamos a tratar de sobrevivir este día con el salario mínimo ¿Cuánto es el salario mínimo? Van a decir ustedes El salario mínimo de aquí de Culiacán hacia México Hacia la Ciudad de México y todo eso Varía entre los 120 y algo a los 141 Como estamos en Culiacán y aquí pues hay más dinerillo Se me están saliendo los billetes de la bolsa 143.50 No, aquí ahorita por ejemplo el salario más o menos le calculamos es de 141 Ya en fronteras varía hasta a los 215, wey Allá sí vive más o menos No, habíamos ido a grabar para allá este video No, no la vamos a hacer la neta Y plebes pues vamos a tratar de sobrevivir con 141 pesos Un día Todo un día plebes Con el salario este Desde ahorita Desde ahorita 12 horas o 16 Traemos 100 16 16 130 140 Y uno Ahorita lo vamos a repartir plebes Nomás para mi comida Nomás para mi comida Oye, oye No, todo tiene que ser, todo tiene que ser exacto El Cristian pues una tercera parte cada que es de los 141 pesos De esos 141 lo vamos, yo pensé que es el salario mínimo cada quien, wey No, 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 para acá, para los tres, wey No, no, no va a alcanzar, wey Ay, ¿cómo vive una familia, wey? Por ejemplo, acuérdate cuando trabajamos en la obra, wey Ganamos 200 pesos diario y andamos, pues he hecho la mocha, la vete Con los 200 pesos O sea que va a ser un gasto como Ya, 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 ya Ya te dije que ya no me quedo con arde ¿Por qué le dices familia, pues? No, me sobró un chico, wey Me digo de la obra y le sudo, le paso a la vida Me dijiste de la obra y me sentí todo piscado, wey, acá Todo molido, wey Alá, wey Alá, wey Puro chau, puro chau Pero sí, el día de hoy como que vamos a hacer más, más extremo este reto, wey Porque quieras o no es un reto Vamos a andar blogueando por todo Culiacán aquí Asoleando, aparte que estás haciendo un calorón, wey Ya sé, wey En pura agua se nos va a ir a esa feria, wey En pura agua No, y tenemos que ver cómo le vamos a hacer Porque con 141 pesos no nos va a alcanzar para comprar gas, wey Y cosas de esas Así que tenemos que averiguar Nada de querer comida casera, no huevito con jamón, mangueré No, ahorita me voy a la ley yo Ahorita me voy a la ley yo No, es que tenemos que sacrificar Es sacrificio, aquí sacrificio Y ver si se puede vivir con el salario mínimo Entonces, sigan viendo porque esto se va a poner perro Se va a poner épico Oye, espérate Y somos como la familia Pues como una familia Vamos a tratar de sobrevivir Yo soy la mamá Yo soy el tío No, yo soy el hijo Ay, nada más del papá Qué raro Qué chiste que sea la mamá Yo entonces Se casó el tío con la mamá Y el hijo viene a buscar El pinche caminado ¿Tú crees que van a aguantar todo un día así con ese caminado, wey? Ay, ¿cómo que eres tú? Pues tiene que, se tiene que ver, pues Es que uno cuando, cuando, tiene que presentación, pues Ajá, a ver Tú sal a la calle No, está buena la presentación Tira ¿Va a pasar ahí? ¿En mi parte? Espérate, espérate Pues vamos a feriar ahí Vamos a feriar Vamos a feriar ahí Y ya vamos a ver Yo salgo con el salario mínimo Y regreso con el salario máximo a la casa Ay, ay, ay Con el soporte Y con un chingo de hambre A la ver ¿Quién va a pichar el desayuno? Porque, eh Tiene que, alguien tiene que comprar el desayuno Alguien la comida y alguien la cena Tú vas a comprar el desayuno Como está yendo al gym Tiene que ser un desayuno Fitness Balanceado O sea, tú no vas a dar tu desayuno con ¿Cuánto es? A ver, sácame la cuenta, güey 141 141 Entre 3, güey ¿Cuánto es? Sácame la cuenta Igual a 47 pesos Con 47 pesos Tú no vas a hacer desayuno ahorita, ¿no? Tú vas a pichar el desayuno ¿Neta? Sí, amor Con 47 pesos Con 47 Tú la comida y yo picho la cena Este, pero huevos, güey A lo mejor ni llegamos a la cena Fíjate, es barato si compramos huevos, güey Y tortilla, pero ¿dónde chingados voy a cocinar los huevos? Pues ahorita no vamos a ir caminando para la ciudad Mira, no, güey Es que el pedo de irnos de aquí a la colonia, pues, también Y tratar de decir El que se quiera ir en camión, pues, ya vas a completar la comida, pues Y el que no, pues, no podemos ir caminando también Ustedes saben Tenemos que ver la manera de cómo subsistir con ese dinero, güey Primero hay que ir al súper Primero hay que ir al súper, güey Güey, la neta no la vamos a hacer a la de este, güey Haciendo un solazo Y luego nos vinimos acá al foro, güey Aquí no nos va a alcanzar para nada la de este, güey O sea, que es mi acción, güey Vea, ¿qué está haciendo, güey? Está comprando viejitas, güey Ya se anda queriendo gastar el dinero, güey Este güey no le va a alcanzar, güey Si gasta el dinero, se lo vamos a descontar, güey Yo no le voy a ni un peso de los 1.47 ¿Qué está haciendo, güey? No seas mamón, güey ¿Vas a comprar viejas, güey? ¿Qué? ¿Es lo que va a comer? Véjame, véjame, ¿qué es lo que va a comer? Eh, güey, viejita ya, güey Oye, se hace un lujo Mira, el príncipe Mira, eso, eso es de lo que... No, la neta no, güey ¿Quieren? No, yo no quiero, güey Nadie quiere, güey Vale entre desayuno No, ¿qué entre desayuno, güey? Eh, güey, te estás haciendo un chingo de calor, güey No, güey, pero se trata... Eh, güey Dijimos que nos íbamos a administrar con la feria, güey No, no, güey Eh, güey, no, yo sí, la neta, irá Vamos a cambiar las cosas, güey Me sobraron 20 pesos No, mames, pues sí, ey, ¿qué vas a comprar con 20 pesos? ¿Una comida? ¿La cena? No, pero es que yo compré pensando en ustedes, pues Ey, pero ¿por qué pensando en los otros? Es que ya tengo un chingo de hambre, güey No, yo no sé, güey Mira, dame... ¿Cuánto dices que tocaba? 47 pesos por chopa Mira, dame mis 47 pesos Y ya tú con lo que te sobró Te compras lo que tú quieras en lo que resta del día Es que no tenía feria la doña, güey No, no, la feria, ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer? No, 17, güey, no, yo... Yo, la neta, yo no quiero... No les voy a casar para la cena, güey Yo no quiero ni de esto ni de eso Yo voy a aguantar porque al ratito me hará hambre, güey ¿A mí no quieren? No A mí me van a aguantar todo el día a la vez, entonces, güey ¿Y qué? ¿Tú vas a aguantar todo el día con 20 pesos que te sobraron? Yo con 47 pesos todo el día Y ya tú te quedan 47 pesos también A ti te quedan 20 pesos Así que si no te la acabas, aguárdalas, ¿por qué? Aguárdalas para todo el día, güey Qué mamona, güey, dijimos que todo Yo compré pensando en ustedes Pero cacho lo que compré, güey Dijera, tú preguntaste, ¿eh? ¿Quieren viejita, güey? Y para todos, y acá Pero no dijiste nada hasta a la vez, güey Yo la verdad no estoy de acuerdo con lo que hizo Joseph ¿Cómo se atreve a irse a comprar una limonada y unas viejitas con chamoy? Y vamos a empezar a desayunar Con 47 pesos cada uno No se me hace justo, la verdad Por eso yo y el Christian tomamos la decisión Deja que su dinero Compre lo que uno quiera Y pues lo que más le apetezca Con lo que nos pueda alcanzar Pero la verdad no se nos hizo justo lo que hizo Joseph A mí no se me hizo justo la decisión que tomaron los plebes Porque, o sea, hay cuenta que me están apartando de todo esto, pues Y al apartarme, pues Oye, no puedo estar comiendo todo el día viejitas tampoco Pero yo lo hice así con el afán de, pues Eh, plebes, pues quieren Ya me dijeron que no querían Y yo no sé por qué tomaron esa decisión A mí no se me hizo correcto Pero, pues, al final de cuentas Ellos se lo pierden Te hago un masaje en la noche ¿Qué te estás pidiendo, Ramón? Me estás pidiendo un plátano ¿Qué le piché un plátano? Y me hago un masaje en la noche No, pues ahí tú sabes Ahí tú sabes Ramón ¿Por qué todo está tirando de agua? No, no, no Píchele un plátano Ramón, ¿y a poco eso va a ser ese en octubre? No, no, no Este es el postre Ah, postre Si me piché Si me piché en un plátano, güey Sí Yo lo llevo a los mariscos los dos, güey ¿Con qué dinero? Si te quedan 20 pesos Yo sé de dónde voy a Cómo lo voy a hacer Yo sé Ustedes no saben que a lo mejor vayamos y no paguemos Ah, ya no Pues ya tú sabes Yo la neta No voy a desayunar No, si, ¿no tú? Voy a ahorrar estos 40 pesos 47 pesos No me dé nada ¿Y qué vas a hacer? ¿Para qué lo voy a ahorrar? No, pues para más al rato que me dé más hambre En la comida voy a comer más chino Ahí va a andar sin desayunar Ah, pues que Díganos Se está comiendo los mocos, güey A ver, uno que hay algo más que comprar Amigos, vengo sorprendido Porque no me la creo todavía El Ramón gastó Gastó bien poquillo Y yo creo que a lo mejor este güey Sí la va a armar para todo el día Con los 40 y tantos pesos Nomás chequen, chequen Lo que se compró Gastó como 12 o 13 pesos Algo así Pero chequen Chequen esto, chequen Güey ¿Qué? 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 La comidora que se mete el Ramón Que se está metiendo el Ramón ¿Qué? 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 Un plátano Atún Tusito El postre Ajá, es el postre Y esto es la comida balanceada Esa es la comida Y por ahí compraste Es algo de azúcares Y la bestia, ¿no? Sí, pero Este bato, güey Yo hubiera venido No me hubiera alcanzado Güey, la neta Mira, mira ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Cero, cero Andy, hijo de la chingada Oye, estuvo bien Estuvo bien tu compra Con esto, güey Agarro energía para todo el día, güey O sea, eso Esa madre no te lo enseñan ¿Qué? Esa madre no te lo enseñan ¿Qué? ¿De qué? Nutriología inversa Ah, viejo Contraté un nutriólogo, güey Lo conseguí Es que hay un vagabundo de acá Esa madre me dijo que era fitness, güey En su tiempo Pero perdió todo, güey Y lo contraté yo Me doy una comida diaria Se le barato, se le barato Sí Apoeta Joder La neta, la tuna Lo he comido en ensalada, güey Pero Ya, sí, puro, güey ¿Tú entonces qué? ¿Te vas a esperar, güey? Yo me voy a esperar, güey Sí me está dando hambre Pero voy a aguantar Hasta que me dé más, más hambre Ajá, ya Más o menos como a las 2, 3, güey Sí, pues es que uno tiene que saber administrarse Pero uno que es pobre Sabe cómo es pasar hambre Güey, o sea, yo soy pobre Yo soy pobre y pendejo, entonces, güey Pues es que hay de pobres a pobres, pues Sí, sí Es un pobre inteligente Ajá A un pobre Pendejón Sí, pues que se compra Fijitas con chamoy Y ese tipo de cosas Sí, sí Entonces, pues No Yo la verdad me compré Nada más lo necesario Ni más ni menos Yo tengo que hacer que rinda Lo poco que traigo Por eso me compré un atoncito Y un plátano de postre Ya con eso Yo creo que voy a tener energía Para verlos Para verlos agonizar a ellos Pues yo la verdad Estoy actuando de una manera Que siento yo Que muy inteligente Me estoy sabiendo administrar Con este Con esta porción de dinero Que me tocó Entonces Yo considero Que el Ramón Ha sido también muy inteligente Con la compra que acabo de hacer Una comida que Sí, trae como que Mucha energía Vitamina, potasio Todo eso Pues el yo Si en lo personal Es una persona Que no se sabe administrar Ya se dieron cuenta Pero yo sigo firme Hasta la hora de la comida Voy a hacer mi primer gasto Para que sea un gasto Que valga la pena Y bueno pues Pues aquí seguimos Con este Día Con el salario mínimo Con este reto Que nos acabamos de poner Nosotros mismos Pues el Ramón Ya vieron la compra Que se acaba de hacer Acá en la ley El yo Si ya vieron La compra innecesaria Que se hizo también Al iniciar este video Y pues bueno A las consecuencias Se tuvo que atener Vean nomás Vean como está el Yossi Pidiéndole comida al Ramón Está pidiendo comida al Ramón Es del Ramón mamón Es del Ramón No mordí No mordí ¿Qué estás haciendo Ramón? Está dando el agua Ah está bien Está bien Ah hasta cuchara Hiciste y todo el pedo ¿Qué está bueno güey? No estamos de acuerdo ¿Eh? Está muy bueno ¿Está bueno? Sí ¿A poco ya está bueno güey? Sí güey Es que me voy a echar limoncito Pefinito Pues nada No pues no alcanza Para eso pa ¿Está bueno güey? Un momento me queda viejita Sí Voy a guardar Porque también me falta Mediodía Sí guarda Guarda Porque tienes que administrarte Güey El Yossi se quiso venir por aquí güey Para llegar a esa Ahí en ese negocio Trajo un compadre de él güey Sí Le va a querer pedir prestado Pero le voy a hablar güey Le voy a decir que no le preste nada Ahora güey No Es el que no le preste nada güey Sí 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 ¿Qué fue eso? Oiga ¿Qué? ¿Pero yo? Si le pide prestado dinero el Yossi No le preste nada no ¿A qué? ¿A qué me está pidiendo prestado 50 pesos ya? La está pidiendo 50 pesos güey No No le preste nada No le preste nada ¿Qué? ¿Qué quiere cumplir? ¿Qué chingado güey? No está loco Está loco No le preste nada Porque estamos haciendo Un video de un reto ¿Quiere completar por unos tacos? No No Es que él traía su dinero Y se lo gastó Oiga Pero no le preste nada Dígale que no tiene O dígale que no a la bestia Ah pues ya está No No ¿Cómo sí que no tengo? De hecho no tengo Sí No 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 Porque Cada quien traía su dinero Pues y él ya se lo gastó Y ahora anda perreando Anda pidiendo prestado Para allá y para acá Arre pues No le preste nada No 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 seas mamón No seas mamón ¿Qué tramposo? Estaba platicando No ¿Qué platicando? ¿Qué andas pidiendo prestado? No estoy pidiendo De un prestado No Chingito perro ¿Cómo supongo que a mí No un prestado? Ya te conozco A la vez Por algo te quisiste Venir por aquí A la bestia Vámonos Vámonos A la bestia Mi papá Él se anda bien marido Tú sabes Él que me sentía mal Yo sí Pero ¿Por qué te comes El plátano? Yo estaba en Augusto ¿No? Y de repente Me salió la oportunidad De comerme tu plátano ¿Verdad? Ramón Esta madre Se trata de supervivencia Dijimos Yo estoy superviviendo Ramón Ponte trucha Ponte trucha Mira güey Si mira Comiste Perdía medio plátano Te lo comiste todo Oye ¿Qué me comiste? Yo me comí Este perro Se lo comió No señor No Aquí quedó Quedó grabado ¿No te comiste el otro? Yo sí güey Yo ni me senté En la pinche banca Yo si no se es mamón No mames Me traigo un atún Nomás en la panza Yo ni me senté Yo ni he comido No mames No Con razón He aguantado tanto Con razón No ha comido No güey Yo ni me senté En la pinche banca Hay que ir a reclamarle Al señor Que estaba a un lado Es cierto Yo no lo probé Pero bien a gusto Aquí lo trae El padre Así era para la onda La neta ya me está dando hambre ¿Aquí qué pueden comprar? Pues hay que ir donde comprar No pero es que ahí No me ha alcanzado Los puestos ¿Cuánto trae? Pues no he gastado nada Tenemos que seguir caminando Con rumbo para la casa Allá cruzando el parque Te lo ocho Allá podemos llegar al otro Pero podemos llegar a un otro Si en un otro Yo digo que sí Puedo comer algo Sí Unos tostitos con porción Acompáñenlo a la vez Hierro pues La verdad Si se me hace muy mal Que yo si se había comido Mi plátano ¿Por qué? Porque era mi postre Era lo que yo quería Al final No la verdad Siendo sincero Yo ese plátano No lo toqué para nada Se pueden dar cuenta Pero si el aquile de anoche ¿Qué se va a hacer güey? ¿Qué se va a hacer? ¿Va a comprar usted también o? ¿Eh? ¿Va a comprar usted también? No pues A mí me quedan 20 pesos Yo lo estoy guardando para más noche Yo voy a comprar para mi comida Yo ya remangué un pedazo de plátano Unas viejitas No ya has comido de todo Y no más te voy a checar con la marucha Que te compre O los días te estaba platicando No creo Buenas tardes Buenas tardes Bien Allá estábamos Miren Compra güey Compra güey Compra ¿Te notas de aquí? ¿Va a que se vea? Sí Mira, ve Mira Pásale, pásale ¿Qué le puede alcanzar? ¿Cuánto traes? ¿Qué te importa? No te voy a decir ¿Tiene micro? ¿Micro? Tengo para la gama Mira ¿Por favor? ¿Y si compro una marucha? ¿Cómo la aguantes? Aquí hay un criador Para echar gama ¿Sí? Ah, pues ahí se va a hacer ¿Tiene una marosa, doña Roti? Por allá está No sé ¿Dónde voy a ir? Mira Yo voy a hacer más trucha A ver Yo me voy a comprar Con los 20 pesos que me quedan No pasan hambre Han salido peores aquí en los videos ¿Cuántos eran los frijolitos estos? 14 pesos 14 pesos Mira, compro unos frijoles de 14 pesos Van a quedar 6 pesos Van a quedar 6 pesos Compro 3 de tortilla Van a quedar 3 Van a quedar 3 3 de queso ¿Vende vasos sueltos? Sí ¿Sí? ¿Y tiene agua? Sí ¿Me regalan un vasito con agua? Y yo el vaso lo compro Ahí está, era Eh, el agua también la venden aquí, güey No, no, pero yo no O sea Yo sé que hay un dicho que dice El agua no se le niega a nadie Ajá Pero aquí ya es un súper, pues Yo estoy sobreviviendo con mis 20 pesos que me quedan Pues si se tratara de sobrevivir Yo asalto aquí la tienda Tengo que sobrevivir Pero estoy sobreviviendo con el salario mínimo Entonces Ajá Y pues yo voy a agarrar una sopa marucha Con permiso, Ramón Es en serio Si te venía todo el neta No le creí, güey No, tampoco ¿Cuánto cuesta la marucha? ¿Cuánto cuesta la sopa marucha, güey? 12 12 12 Se quedan 30, 30 No No, le quedan 35 35 No 25 No, cuesta 12 Si tengo 47 pesos Y compro una marucha de 12 ¿Me quedan 35? Ah, ya lo 35 35 35 Es cierto ¿Tienen limones? Sí, ahí está ¿Ya partido? No, no te van a cobrar por partirlo, güey A ver Como usted está ahí se sentado ¿De qué no pasa marco? Limón Para el membrillo Está muy amarillo, ¿eh? No, ya está Así con este Un limón Me voy a dar el lujo de comprarme Me voy a dar el lujo de... ¿Qué? Me voy a comprar una cuca ¿Es neta? Mira, es la más grande ¿Cuánto cuesta esto, oigan? ¿Cuánto? 7 ¿7? ¿Eh? No, pues si nomás son 250 mililitros Sí, ya está Sí, ya está ¿Ahí está? ¿Ahí está? Y 12 ¿Y un tenedorcito que me proporcione? Sí, ahí está No, no, sí, por eso No, lo tienes que comprar A mí no me dejaste que me dieran agua Ay, el Ramón compró cuchara para el atún Por eso, tú no quieres Él no compró cuchara, güey Con la misma del atún Se hizo Ay, la sopa A puños, güey, Ralo No, pero tienes que comprar la cuchara Una cuchara Ay, denme un paquete de cuchara Un paquete Voy a tirar para arriba cuchara ahorita Suelta, venden, suelta, güey ¿Cómo uno, oigan? Cuchara, ¿quieres? Una página de bojo, tío Pues, como se pudieron dar cuenta, yo decidí comprarme una marucha Pues, de limón Con su respectivo refresco para bajarla Decidí por esto porque es como que una comida ¿Cómo se puede decir? Universal, pues, de desayunar, comer o cenar la marucha Y, pues, algo bien, pues, algo bien Entonces, a ver los players ¿Para qué les alcanza? Yo, sí, con 20 pesos Y al Ramón, chico, le queda también más o menos por ahí Y, pues, pues, disfruta ¿Qué, güey? ¿Cómo está tu sopita, güey? Ay, no te esperas A mí me cae el limón en los tocos ¿No está bueno, güey? Más que está bien caliente Ah, güey, sí se me antoja, güey, la neta Ramón, tú no puedes comer este tipo de comida Porque tú eres un chico Exitado, güey Exitado, sí, es Exitado, chico sano Chico sano Yo, pues, soy de barrio Oye, güey Frijoles con, piedras con frijoles y todo eso No pasa nada Yo voy a comer Bien ¿Qué pediste fiado? Sí, güey Oh, pediste fiado, güey No, güey Pregunta a la morra de cena ¿Qué es tan padre? Cinco pesos de queso fresco Sí, güey, como un refresquito Siete pesos como el tuyo Salud, salud de la buena Y de este, yo, pues, me compré aquí cinco pesos de queso, güey Y ya, pues, voy a comer unos tres pesos de tortillas Me van a quedar cinco pesos por más rato No, tú fuiste prestado, güey Otra vez se ha comiendo el queso, güey, te puede la panza Cinco pesos de queso, güey Sí, sí Sí, sí Le quedan veinte pesos A ver Refrisco todo vale como siete pesos Y cinco del queso son doce Y tres de tortilla No, si dan acá cinco pesos, güey Sí, cabrón, sí Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Bien, 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 bien Yo sí Por lo menos sí voy a amarrar Es, güey, ¿neta que si no me hubiera comido? Yo sí Y en la cena, ¿qué tal? Compran con cinco pesos, güey Cinco, pues, van a ver ¿Cuántas tortillas te dieron? ¿Eh? ¿Cuántas tortillas te dieron? No sé, pues, we're going to comer tres tortillas para el queso que trae, y tu crees que nada más tortilla está bien o no? hay idea, que es que tira? tortillita doble tortillita doble, el queso hago mi buen taco de queso, mira sin desperdiciar nada ajá moño, mira barato y rico y rico, si, está muy bien mira otro, me da caldito? no, te vas comiendo guachiles no, yo me voy a esperar para la cena yo creo que si aguantemos a mi me quedaron 25 fueron 22 pesos no mames nada gaste 15 en el atún y en el plátano por cierto, el plátano que ni me lo comí pero gaste 15 pesos gasto en el plátano que te compro que era para ti y yo si vamos a ver si, es que güey amigos, lo voy a poner un poquito en contexto nos regresamos a la casa porque aquí andábamos cerquitas bueno, ni tan cerca pero este güey ahorita uy también bien pobre del baile este güey entonces este güey ahorita comenzó con dolorcillo el estómago pero porque es que no había desayunado no había ni desayunado comió ahorita como a las 3 y media más o menos, 4 y pues creo y tengo entendido que le comenzó el estómago no sé si le cayó mal a Maruchan pero pues amigos se metió a zurrar al baño y pues vamos a ver vamos a ver cómo se le miran a las narguillas amigos pues para poder abrir la puerta se ocupa esto porque no es de llave adiós papá de lujo para la cigarras espérate no sea el majón no sea el majón lo voy a embarrar de cagada no lo voy a embarrar de cagada sí pues ya sé que te cayó mal güey fue limón güey está en la tabla chingada el clima no son las 6 de la tarde aquí normalmente en Culiacán oscurece como a las 8 pero está oscuro sí güey está culero el clima no sé mira por allá hay luz allá se mira el sol allá no es un foco es un foco pero guachen se vino oscureciendo a la bestia viste güey bueno pues vamos a seguir grabando plebes y vamos a esperar a que Cristian salga del baño porque nos vamos a esperar una hora más y pues vamos a ver que vamos a cenar yo me quedan 5 pesos a ti 37 37 tú vas ganando y el Cristian le queda como 20 22 pesos 22 más o menos pues vamos a seguir plebes con este video vámonos y bueno plebes pues aquí seguimos aquí seguimos todavía en la aventura esta nos agarró la lluvia nos agarró el agua pero pues ahí nos tuvimos que esconder un ratillo sí no no íbamos a mojar todo y no no nos iba a gastar el saneo no íbamos para la medicina ni para una bolsa para guardar los teléfonos la cámara nada de eso la bestia y pues plebes se preguntarán qué fue el Yossi el Yossi pues se tuvo que ir de emergencia se recibió una llamada no sé qué pasó y un problema familiar de este ahí luego nos nos pondremos en contacto ahí para informarles qué fue lo que pasó pero por ahorita yo siento si le habrán hablado yo siento que se fue porque ya no traía dinero para la cena le quedaban cinco pesos y no traía ya entonces cinco pesos te quedaban cuatro o tres pesos para nada pero bueno él dijo que le hablaron para un problema que tuvo entonces pues vamos a ver qué show por mientras nos metimos aquí plebes en un local porque vamos a cenar hamburguesas se preguntaron a usted pero cómo si a ti cuánto te quedan ahí me quedan 37 dólares 37 ahí me quedan como 22 25 por año pero pues entre los dos completamos una hamburguesa pedimos una hamburguesa la más sencilla y no nos alcanzaba de tomo así pero hicimos trato ahí que le quitaran poquitas papas y la de si güey que nos hacieran diez papas y nos harán tres por darle que no alcanzara para comer cenar bien y medio vaso de carne nos malpasamos toda la mañana toda la tarde por lo menos la cena que sea algo bien hamburguesa con esto amarramos cerramos bien a gusto entonces pues darle con esto a tu ay Ramón si güey nos dieron la cara de lástima de hambre güey te voy a contar las papas cuántas a ver una porque esa ya de cuenta bueno estamos a repartir las papas mitad y mitad es un sacrificio ya llevas una papa loco yo voy a agarrar otra para ir empatados la neta está pasada el ángel hamburguesón esta y las papitas también buenas llevo 12 están para acá para la toledo hamburguesas rojos la neta por la 21 de marzo perdónito 21 de marzo y luego no no alcanzó y de todo le echaron papas y todo de mal a cenar a cenar a cenar a youtube de lo que está preso yo si a la verga y bueno yo creo que hasta aquí va a quedar el video porque pues ya se nos acabó el dinero ya puesto lo último la cena si les gustó si les gustó dale machín like comenten que les pareció si les gustaría otro video aventurando por la calle no sé han pedido mucho también el 24 horas esposado o de los tres ese estaría a ver en la misma pues no vamos a tener que meter los tres juntos o comenten ahí si quieren ver el 24 horas esposado y pues sin más que decir yo soy el gris compa rojo y pues yo así soy todo guin nos vemos en un próximo video vámonos